Música Tú, ese sueño ideal Esa gloria que a mí la vida me negó Yo, el pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca náufragó Yo del amor, el pirata, yo no voy de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Un día escuché tu nombre en una canción del viento Y me llené los pulmones y te atoraste en mi adentro Por eso sé que eres mía y contigo voy y vengo Y aunque el mundo se ría, de alguna forma te tengo Tú, ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo, lastimera pasión Pregón, pregonera canción Que acaba en satira Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón 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 Gracias.